Muy buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de año. Feliz año a todos los medios de comunicación de Almería. Y como decía, muchísimas gracias por acompañarnos a esta visita que estamos realizando hoy a la playa de Torre García, en la ciudad de Almería, para comprobar y para agradecer el trabajo que los operarios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía están realizando en la limpieza de todo este entorno. Amaya es uno de los principales instrumentos con los que cuenta la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y por lo tanto el conjunto de los andaluces, para mantener nuestros espacios naturales. Y son constantes las tareas de conservación, de limpieza, no solo de los entornos naturales, sino también de los diferentes espacios de uso público que en ellos se enmarcan. Estas tareas de limpieza que se están realizando en la playa de Torre García se enmarcan además en lo extraordinario de lo que va a suceder aquí en apenas unos días. La romería de Torre García, en honor a la Virgen del Mar, patrona de nuestra ciudad. Y es que la colaboración de la Junta de Andalucía con todos los ayuntamientos y con el Ayuntamiento de Almería en particular, viene siendo una constante ya desde hace algunos años, para que todos juntos, arrimando el hombro, seamos capaces de prestar el mejor de los servicios. Y que la gente, cuando venga el próximo domingo, solamente se dedique o se preocupe de disfrutar, de pasárselo bien y de rendir culto a la patrona. Como digo, agradecer el trabajo y aprovechar la ocasión también para hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana. Es cierto que se destinan muchos recursos públicos para que los diferentes espacios naturales, espacios y entornos naturales de Andalucía se encuentren en perfecto estado, pero sin duda la colaboración ciudadana para contribuir a su mantenimiento preventivo, a no arrojar basura, a no destrozar los espacios de uso público, a conservar el medio ambiente del mismo modo, de la misma manera que estaban antes de que llegáramos, es fundamental. Creo que si hablamos de Revolución Verde, si aspiramos a ser un referente en cuanto al cuidado, el mantenimiento, la conservación y también la potenciación de la naturaleza en Andalucía, es un trabajo de todos. Y los andaluces somos gente responsable y sin duda el Gobierno de Andalucía cuenta con su plena colaboración. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntar, consejero, aprovechando también que es portavoz de la Junta por otro tema, como es el ingreso, quitando a Griñán, ya han ingresado todas las condenadas por los aires en prisión de forma voluntaria. Si pudiera valorar un poquito este hecho. Bueno, el Gobierno de la Junta de Andalucía no tiene ningún interés en ver a nadie en prisión. El único interés que persigue el Gobierno de la Junta de Andalucía es el de recuperar todo el dinero que se defraudó, todo el dinero que es de los andaluces y en eso estamos destinando todos los recursos y el mayor de nuestros esfuerzos. Los procesados por los aires están condenados por la justicia. Nosotros somos escrupulosamente respetuosos con las decisiones de los jueces, al tiempo que comprendemos el derecho de defensa que tienen los acusados. La mejor de las noticias es que esa Andalucía es una Andalucía del pasado. Esa foto de la Andalucía, de la corrupción, de la Andalucía del escándalo, de la Andalucía del mal uso del dinero público, quedó atrás con el Gobierno de Juanma Moreno. Y ahora, afortunadamente, somos líderes en creación de empleos, somos líderes en creación de autónomos, somos líderes en aporte de riqueza, en turismo, en exportaciones. Lideramos las grandes cifras que marcan el bienestar de las sociedades modernas. Y esa es la mejor noticia. ¿Listo?